Tania, estamos aquí en Nueva York, sobre todo en Washington, en Inwood. ¿Qué significa para ti realmente el concepto Voy por Más? Antes era más inmisa, pero ahora es Voy por Más. ¿Por qué cogiste eso? Mira, a finales de año, el 31 de diciembre del 2013, yo escribí un manifiesto de la abundancia. Y lo escribí para mí, porque venía de un periodo de mucha carestía y de muchas situaciones difíciles, económicas. Y escribí mi manifiesto de abundancia. Y todos los días me preguntaba, yo puse en ese manifiesto, quiero más salud, quiero más oportunidades, y ponía siempre la palabra más. Y entonces un día en la primera conferencia me salió el decir, yo voy por más. Y todo el mundo respondió a eso. Cada vez que pasaba un ejercicio de algo, la gente decía, voy por más. Y a partir de ahí, el nombre se comenzó a adueñar de la propuesta. Y hoy, donde estamos, me encantó ayer, cuando estaba en Honduras, me encantó ver a los centroamericanos decir, Honduras va por más. Y donde voy, la gente me dice, Nueva York va por más, Miami va por más. Y yo no voy a parar hasta que los chinos digan, voy por más. Ese entusiasmo de voy por más, en República Dominicana se hace como, la gente se adueña y lo mezcla con artista, con sacerdocio, con política. ¿Qué piensa Tania Valle de voy por más? ¿Algún movimiento? ¿Será senadora? ¿Será diputada? Mira, a mí lo que más me gustó fue que Víctor Estrella, nuestro tenista que estaba participando en ese torneo tan importante a nivel internacional, él decía, voy por más, representando a la República Dominicana. Eso me encantó. Y me encantaría que todo el que lo use, ojalá que nuestros políticos lo usaran, para realmente darle todo lo que necesita nuestra gente y que tengan la intención que yo tengo, real, de poder ayudar a empoderar a otros. Pero Tania Valle no es política ni va por más. Mira, yo lo que sé es que soy un ser humano en constante construcción y en un desafío permanente por aprender. Yo no sé lo que la vida me trae. Una de las cosas que me enseñó este camino es a ser flexible. Yo hoy puede que la política no esté en mis planes, pero puede que dentro de cinco años sí. Hace diez años, ¿quién me hubiera dicho que yo iba a dejar de decir hola gente todos los domingos? ¿Quién me iba a decir que me iba a atrever a salir a buscar oportunidades fuera del país? Y ahora lo estoy haciendo. O sea que si la vida tiene para mí que yo sea senadora o que yo sea cualquier otra cosa, y el destino entiende que está dentro de mi camino, pues yo con gusto lo voy a aceptar y voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a ir por más en eso también. Gracias. A ti.